15 rincones para disfrutar de la nieve en Huesca. 15. Cerler. Si buscas hoteles con encanto en el Pirineo de Huesca, Cerler es el mejor sitio. 14. Anzó, uno de los pueblos más bonitos de España. 13. Zuriza, perfecto para practicar senderismo. 12. Torla, rodeado de montes que superan los 2.000 metros de altura. 11. Jaca, base perfecta para los amantes del esquí. 10. Valle de Tena, paisajes extraordinarios que ascienden hasta los 3.000 metros. 9. Barbastro, para los amantes del buen vino. 8. Panticosa, mucho más que esquiar. 7. Alquézar, una de las villas medievales más bonitas de toda España. 10. ¿Quieres conocer el resto? Clica en el enlace de la descripción para disfrutar de la lista completa. Gracias por ver el video.